Fui yo como espectador de Pablo porque en algún momento yo conocí la banda como público, cuando todavía no había una beta rockera, digamos. En su elaboración y en su forma de componer tenía una particularidad, era la fusión de algo barroco entre simpónico, con estilo, con influencias de yetro, con influencias de género, se podía ver todo un mundo muy psicodélico, muy de trabajo, muy de laboratorio y con melodías que a mí algunas me conmodían y mucho. Eso cuando pertenecía a la banda, cuando me incorporé en la banda, lo seguí sintiendo, eso es lo que siempre nos alimentó para poder seguir ensayando porque no se trataba, como te decía, en una carga de ir a... ¡Uf! ¡Ah, tengo que ensayar! ¡Uf! Era, por suerte hoy tengo ensayo, esa onda, ¿me entiendes? Como quien se fue a disfrutar un momento en la actividad que sea, deportiva, musical, lo que sea. Pero era un momento a disfrutar. Y creo que todo ese trabajo, como la pretensión de uno era lograr sentirse identificado con un estilo particular y poder, digamos, llevarlo a su mayor exposición, yo creo que eso es lo que marcó un poco la diferencia de Pablo. Había, por parte de los tecladistas, una inspiración muy importante. Creo que la emotividad, por ahí como que puede llegar a resumir un poco la diferencia, quizá, o lo que tiene a favor la banda. El poder de conmoción, de conmover, de, digamos, de tener melodías o frases que tocan quizá una parte, ¿no?, de la asocibilidad a la gente.